Nos parece, a mi grupo, nos parece, señora Batet, muy pertinente y muy interesante el debate que suscita su proposición de ley. Creemos que hay una cuestión política sensible y de fondo, que es como la crisis económica y financiera ha erosionado la democracia en Europa, tanto al nivel de las democracias nacionales como en las instituciones europeas y como ha erosionado el propio método comunitario. Creemos que esto es lo que debe preocuparnos, como los ciudadanos perciben esa toma de decisiones que se produce en las instituciones europeas. Porque durante esta crisis han ocurrido dos tipos de fenómenos. Ambos han contribuido a erosionar la democracia, como digo. Por un lado, hay decisiones muy importantes que se han trasladado a las instituciones europeas sin que se haya producido, al mismo tiempo, un traslado de los mecanismos democráticos, la elección ciudadana o el control sobre determinados tipos de actuaciones. Y, por otro lado, se han creado mecanismos como el MEDE, absolutamente opacos y ajenos al control democrático de los parlamentos. Se han tomado numerosas decisiones que se han justificado por motivos técnicos y que han escapado al control democrático e incluso al control jurídico. El ejemplo paradójico que citamos tantas veces de que el debate sobre el rescate a España haya tenido lugar en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y no haya tenido lugar en este Congreso. O que el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional alemán, se haya pronunciado sobre los rescates europeos y, sin embargo, no se haya podido pronunciar el Tribunal Constitucional español respecto de nuestra Constitución. Estas y otras actuaciones son las que en ocasiones han dejado a los parlamentos nacionales reducidos a maquinarias de legitimación a posteriori de decisiones ya tomadas. Y creemos que esto contribuye a aumentar esa percepción de los ciudadanos, esa sensación de impotencia y de que esas instituciones no están al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de otras causas. Existía ya, previo a esta crisis, lo que se ha llamado, ya se había acuñado en la terminología comunitaria, el déficit democrático de la Unión Europea, pero creemos que la crisis económica, o mejor dicho, el manejo y la gestión de la crisis, ha agravado ese déficit democrático hasta el punto de que muchos ciudadanos perciben esa carencia de una forma brutal y hasta el punto de que el europeísmo, incluso en países tan proclives como era España, ha caído de forma vertiginosa. Esta es la disfunción que nos encontramos, que los parlamentos nacionales, este Congreso, siguen siendo tan democráticos como eran, pero su trabajo de control y de encauzar la representación ciudadana, sin embargo, es supervisado por otras instituciones supranacionales que ya no están sometidas al control de los ciudadanos. Nosotros compartimos, por tanto, la preocupación que se intuye tras esta proposición de ley, pero nos parece que lo fía todo a una mera labor de coordinación, de trabajo jurídico y quizá se le escapa en la cuestión política esencial que hay detrás, que es quién gobierna en Europa y cómo se va a seguir gobernando en Europa para seguir promoviendo, en primer lugar, la unión, la integración y, en segundo lugar, la ampliación de la comunidad política, que es lo que, en última instancia, legitima, el fin último que legitima toda la acción europea. Para subsanar esa pérdida de calidad democrática, desde el punto de vista de nuestro grupo, tenemos dos opciones. Una es reconstruir los mecanismos democráticos que se han erosionado en el nivel supranacional, en el nivel superior, en las instituciones europeas, y para ello creemos que se debería tender a simplificar y no a complicar esas instituciones y que fuera tan sencillo como lo es aquí, visualizar una mayoría que sustenta un gobierno y una oposición que está en minoría. Creemos que esa simplificación favorecería que los ciudadanos visualizaran en qué consiste la representación y en qué consiste, al fin y al cabo, la democracia, que es en el conflicto y en la competencia de visiones diferentes del mundo. Y hay una segunda opción. Una, decía, es reconstruir la democracia en el plano europeo y una segunda, que es mucho más peligrosa, pero que tiene mucho público últimamente y que está calando en la conciencia ciudadana como un atajo para solucionar estos problemas de gobernanza, que es la idea de reconstruir las democracias en el nivel nacional, que es lo que propone Marine Le Pen, que es lo que propone Nigel Farage en el Reino Unido. Nosotros tenemos claro que todo pasa por reconstruir la democracia en el nivel europeo, por mejorar la calidad de las instituciones democráticas allí, mejorar la toma de decisiones y el reparto de poder, como digo, asumiendo el carácter conflictivo intrínseco que tiene la democracia. Porque lo contrario, porque seguir fomentando ese gran consenso que llaman en Europa, que es el que ha atraído la eurofobia y el populismo, pues lo único que hará será atraer más eurofobia y más populismo. Por tanto, este problema de gobernanza, desde nuestro punto de vista, en términos políticos, como se debe abordar es como un problema no de soberanía, que es como lo enfoca el populismo, sino como un problema de democracia y de calidad democrática. Esto en cuanto a la cuestión política, en cuanto a la cuestión jurídica o práctica, ya que plantea su proposición de ley, estamos muy a favor de que el impulso para contribuir a esa mejor gobernanza y a esa mejor coordinación de las instituciones comunitarias surja de estas Cortes Generales. Y en ese sentido le damos la bienvenida a su iniciativa, para tener más control sobre la actividad legislativa proveniente de Bruselas, en primer lugar, y en segundo lugar, por la voluntad que hay, con el fin de que el ciudadano vea este control como un mecanismo de transparencia y como un mecanismo cristalino, no como un mecanismo opaco. Creemos que es fundamental para salvar el abismo que separa a los ciudadanos de las instituciones comunitarias. Tradicionalmente, se ha considerado que los parlamentos nacionales son víctimas del proceso de integración europea. Y esta afirmación podría ser cierta si tenemos en cuenta la poca relevancia de los parlamentos nacionales en las cuestiones europeas. Sin embargo, bajo el marco del Tratado de Lisboa, actualmente vigente, en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad persigue proteger la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y legitima la intervención de la Unión cuando los Estados miembros no puedan alcanzar de manera suficiente los objetivos de una acción, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida. Es decir, la finalidad de la inclusión de este principio de subsidiariedad en los tratados europeos es precisamente aproximar el ejercicio de las competencias al ciudadano en la mayor medida posible. Por lo tanto, desde el Tratado de Lisboa, los parlamentos nacionales quedan reconocidos como parte del tejido democrático de la Unión Europea y se toman medidas para garantizar una participación más estrecha de estos en las actividades de la Unión Europea. Basándose en el principio de alerta temprana, actúan como guardianes de este principio de subsidiariedad. Este principio, junto al de proporcionalidad, regulan el ejercicio de las competencias de la Unión Europea. En los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad persigue proteger la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y legitima la intervención de la Unión cuando los Estados no pueden alcanzar de manera suficiente sus objetivos. También es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, que a menudo son los mismos parlamentos nacionales los que no estimulan esa implicación mayor con las instituciones europeas y por eso surgen divergencias que están muy a la vista en la relación que los distintos parlamentos nacionales tienen con las instituciones europeas. Hay algunos casos, como el de Dinamarca o Inglaterra, que han establecido mecanismos muy ambiciosos de control, otros que solo han realizado cambios formales y todos, en general, han optado por la creación de comisiones parlamentarias para el seguimiento de los asuntos europeos, cuyo funcionamiento es, en unos casos, más eficaz que en otro. Pero es indudable que la existencia o no de voluntad política respecto a esta coordinación también desempeña un papel importante. Voy terminando, señorías. Consideramos que esta proposición de ley hace hincapié en el esfuerzo que hay que poner de voluntad política para remediar esta falta de coordinación entre instituciones y para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, así como para poner remedio a la desinformación que se padece, al menos en España, de los asuntos de enorme importancia que se discuten en Bruselas. Consideramos que hay algunos defectos en la redacción de esta proposición de ley que podrían dar lugar a malos entendidos. Consideramos que nosotros, desde nuestro punto de vista, incluiríamos algunos aspectos, enmendaríamos algunos otros. Creemos que los portavoces de los grupos políticos nacionales en el Parlamento Europeo deben poder integrar la comisión mixta. Creemos que se deben someter a debate en el Congreso las medidas más importantes de las distintas carteras que se debatan en la Unión Europea, en las instituciones europeas. Creemos que hay que regular la comparecencia de autoridades europeas en el Congreso para que, cuando vuelva a venir Mario Draghi, esto no sea una especie de bienvenido Mr. Marshall parlamentario, ¿verdad? Y no nos pongamos nerviosos porque viene una autoridad europea, ni tratemos de convertir en opaco lo que debe ser siempre transparente. En resumen, señorías, creemos que es fundamental hacer propuestas decididas para que los ciudadanos sientan más cerca la Unión Europea y una institución clave como es el Parlamento Europeo. Y creemos que estas medidas, si las tomamos acertadamente, tendrán como resultado una Europa más transparente y una democracia más participativa. Muchas gracias, presidente.